hola hola mis amores en este videito pues les vengo a contar un poquito de mi experiencia pidiendo por primera vez en la página de tarte puntocom así como también el proceso de recibir el paquete a través del correo postal dominicano así que sin más manos a la obra hace mucho tiempo yo quería pedir algunos productos en la página de tarte puntocom pero muchas veces a las personas que vivimos en república dominicana se nos dificulta pedir en algunas páginas por x o por y el punto es que yo quise hacer el intento de comprar en la página oficial de la marca pidiéndolo que me llegara a república dominicana porque como yo vi que ellos tenían ese chip y gracias como vi que tenían ese chip y disponible yo dije o pues entonces déjame hacer el trato ser la conejilla de indias y ver qué tal es el proceso bueno me dispuse a hacer el pedido de las cosas que yo tenía en mi lista para probar la orden que realicen fue por un monto de no estoy viendo aquí 5 mil 356 con 75 pesos que en dólares viene siendo unos ciento y pico de dólares 120 dólares quizás y por esa suma el shipping me salió gratuito la orden yo le hice el 13 de enero y recibí el día 15 de enero que mi orden ya había salido de su almacén que mi orden ya se me puse súper contenta súper feliz yo dijo que vamos bien vamos bien vamos bien bueno después que pasaron unos días yo dije déjame ver cómo es este procedimiento porque yo vi que iba a venir a través de dhl pero yo quería saber cómo yo puse la dirección de mi casa yo quería saber si me iban a traer el paquete aquí a mi casa o cómo iba a funcionar bueno pues cuando yo llamo a tarts en eeuu en el número que aparece en su página la joven me dice que el paquete puede tardar de 14 a 20 días laborables y que lo van a dejar en el correo nacional de mi país ahí mi madre cuando esa mujer me dijo eso yo entré en depresión total porque yo dije ya yo jamás vuelvo a ver eso que perdí 120 dólares me olvidé de eso porque realmente no el correo de aquí no esté mucho a fiar al menos eso era lo que yo entendía y bueno de verdad que me puse bastante triste pero bueno aunque ellos me mandaron un tracking number no lo actualizaban constantemente después del 22 de enero jamás volvieron a actualizar meses ese tracking por lo que yo estaba perdida comentándole a jordi de mi fiasco online y que había perdido su cuarto de una compañía que yo quería probar no sé qué me dijo bueno pero una vez mandaron algo al hotel y me llamaron cuando llegó y fue a la oficina de higüey o sea que quizás te llamen a ti también entonces ayer el día 12 de febrero me llamaron de instituto postal dominicano en higüey que yo había recibido un paquete es en higüey yo vivo en bávaro punta cana pero bueno al menos mi paquete había llegado no sé si completo no pero había llegado entonces yo cogí para higüey que a mí me queda que se yo como a 30 minutos en coche 20 y 25 30 minutos el coche privado entonces arranqué pibüe a buscar mi paquete la señora cuando me llamó me dijo que llevar una fotocopia de mi cédula y 100 pesos bueno coge para allá aquí está mi paquete ustedes no saben qué cosa más extraña este paquete que es de eeuu de eeuu va a alemania y de alemania es que lo mandan a república dominicana so weird pero anyways cuando abrimos el paquete viene envuelto en este papel me hubiese gustado que le pusieran el papel este plástico con bolitas para amortiguar cualquier golpe porque si se me hubiera roto una de las cosas que está aquí adentro que no le pusieron nada pero nada se rompió por lo menos entonces viene con este papel bien bonito con los colores de estar y les voy a mostrar rápidamente pues que fue lo que compré con todo eso cuánto porque yo me llamo borracha tal vez sería cuando yo le diga cuánto compró cuánto costó una cosa que yo compré acaba de cobrar que estaba ano el 12 de enero si yo tenía lo cuarto ahí me pagaron ante ese día oye lo primero que compré obviamente que fue por lo único que yo hice esta orden que es el 6 tape con siler que ya me tenían jata todas las youtubers mías que yo sigo fue el conseguir el número uno de los favoritos del 2017 y bueno yo no lo probé en el 2017 pues lo probé en el 2018 lo tengo puesto qué les digo es una primera impresión la primera vez yo como que no sé usar consiguió por eso yo siempre hago mis vídeos con todas mis ojeras porque cuando me pongo con siler como que siento que tengo demasiado maquillaje déjenme saber cómo ustedes me ven la cara con consiguió cómo me queda yo no estoy de qué hay qué cosa más maravillosa de verdad que no pero me lo acabo de poner por primera vez debo de probarlo un poco más miren así es como se ve este y yo lo compré en el mismo solo de la fashionista realista que tenemos como que el mismo tono yo lo compré en el tono tan sal y bueno creo que el del tono me va bastante bien me veo diferente se me nota que tengo concilia entonces nada el concilio me costó mil doscientos cincuenta pesos está bien ese precio está bien luego pedí este que es el amazonian clay dv teams and moisturizer que tiene un factor de protección solar de 20 así es como se ve y yo lo compré porque esto tiene en la página de ellos unas reseñas que casi llega a 5 a 5 estrellas está lleno de antioxidantes vitamina vitamina e vitamina c tiene factor de protección solar de 20 como le dije y bueno es a libros de aceite de grasas y se supone que este vivir moisturizer es para que tú te lo apliques y como que unifiques el rostro y para aquellas personas como yo quizás no les gusta ponerse base todos los días pero que si van a salir quieren verla acotejarse en chin yo la tengo puesta hoy me la puse si es verdad que debí de haberlo pedido en un tono un poquitito más este es medium tan yo debí de haberla pedido en el tono tan pero de todas formas no se me nota ni que tantísimo una diferencia y creo que la voy a poder utilizar bueno pero no la voy a utilizar y si no lo utilizo me la voy a untar hasta de crema de cuerpo porque esta cosa me costó mil ochocientos setenta y cinco pesos es un poco cariñosa pero lo bueno de esto son los acti los ingredientes activos como le dije y y bueno ya veremos a la larga le hace algún bien a mi cara eso está por verse pero como le dije si yo la dejo de usar porque me causa el pinillo me causa lo que sea me la voy a poner así sea de crema corporal pero esto es mil ochocientos setenta y cinco pesos le saco yo el jugo que mínimo loca yo no sé como yo pido una base de mil ochocientos porque si es una base si yo por mi base de mi cara te doy lo que sea pero un bb cream bueno luego compré este iluminador miren viene en esa cajita se llama amazon en clay 12 hour highlighter lo bueno de todos estos productos que no tienen para ver no tienen sulfato no tienen en ningún costo dañino miren el highlight se llama expose highlighter es el tono expose highlighter a no expose highlighter y el tono es es y miren lo chulo de este jalear que tiene su espejo bastante grande y así es como se ve yo lo compre porque se suponía que este tono era universal miren el dedo miren el swatch ¿Cuánto cuento esto? $1,450 pesos Yo me lo puse Y bueno, ahí lo pueden ver Tengo que seguir utilizándolo a ver si vale la pena También me lo puse un poco en el ojo Pero no quiero decirle algo malo de él Porque no, porque quiero seguir probándolo Pero los de Colourpop que son baratos Creo que son iguales Y ahora, lo que más ilusión me hacía después del concealer Es este blush Ay, mi cadenito Se me entra Espérate Me avisa si se me entra de nuevo Es este blush Este blush es súper famoso Es de la marca A la gente le gusta mucho Digo que dura mucho y no sé qué Bueno, eso vamos a probarlo Miren, se ve así Y yo lo compré en el tono sensual Porque yo soy más de bronceadores Que de blushes Que de colorete Y compré un tono Que a mi entender Iba a hacerme esa función Pero cuando yo abrí esto Y vi este color así Yo dije ¿En qué tú estabas pensando mi hija? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es esto? No es un bronce, no es un colorete No es rojo, no es marrón ¿Qué es eso, mi hija? Bueno Tiene ese espejo que me encanta Este es un tono que supuestamente Da ese brillito Y como que Esa Esa apariencia de saludable Pues déjenme decirle Que estoy feliz con mi blush Porque Efectivamente Yo lo puedo notar Se nota Pero no edique In your face Me encanta Creo que de todo A primera impresión Esto es lo que más Me ha gustado Porque es como marrón Pero yo no sé Cuando yo me lo pongo en el cachete Coge color Yo no sé Esto Me ha encantado Y sé que lo voy a utilizar Cada día Y sobre todo Porque también es súper compactito Esto Costó Igual que el highlighter $1450 Y estoy muy satisfecha Porque veo que tiene mucho producto Y me gusta Me gusta de que Se ve natural Se ve natural Y ustedes saben que yo soy todo Pro natural Me encanta Así que Nada Mis amores Esta ha sido mi experiencia Comprando en la página de Tarte Así como recibiendo A través del correo postal dominicano Volvería a pedir En la página de Tarte Yo no lo creo No lo creo Porque yo no quiero esperar un mes Para recibir Mis Mi vaina que compre Yo no creo Porque yo no siempre Voy a querer gastar $120 Para que el shipping Me salga barato Y si ponte tú Lo único que yo quiero Es mi blush Porque lo amé O de que Que después Me encante esto O que O que de verdad Le busque la vuelta Al concealer Si yo nada Me quiero comprar esto Entonces yo obligo Voy a tener que llegar A $100 No Porque no todos los días Son $15 Ni $30 No Entonces por eso Es que yo no volvería A comprar allí Porque El shipping Si es un solo artículo O dos Te va a salir Muchísimo más caro Pero de todas formas Yo quería probarlo Para tener la experiencia Por mí misma Y si se me da La ocasión De que me guste todo Y que lo quiera Volver a pedir todo De nuevo Que lo dudo Pues así Si lo haría Y sin ninguna prisa Porque ya ustedes saben Ah Y cruzando los dedos Para que llegue Todo eso Intacto Porque esa es otra cosa Que hay mucha gente Que no corren Con la misma suerte En los correos Y cuando viene a ver La caja Le llega Vacía Así que Déjenme saber Si alguna de ustedes Ha tenido Pues experiencias positivas Pidiendo Así Que les llegue A través del correo Nacional Dominicano Y Déjenme saber Si tienen alguna duda Con relación A este videito A lo mostrado Y a lo vivido Por mí Mismita Les voy a actualizar Más adelante Sobre El uso El uso De estos productos Que he comprado Y como me van Gustando O no Así que Nada Déjenme saber Si se ve la diferencia De que Tengo Este concealer Aplicado Y si ustedes Creen que Que me veo Aceptable Me dijeron Que se me entró La cadenita Ok 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 Gracias por ver Este video Y será pues Hasta el próximo Les dejo con un besito Bye